Mirá, principalmente esto es un centro preventivo de contención, de fortalecimiento hacia la familia, donde las mamás, sobre todo, que es la que disponen por ahí de un poquito más de tiempo, puedan acercarse, hacer talleres, grupos operativos. Y los chicos, bueno, como podemos ver, pueden hacer deportes, va a haber profesores de educación física que nos han tirado a la línea para colaborar con nuestro proyecto y, sobre todo, la intención del padre José Zabaleta, que es de hacerle pecho al tema de la droga, que es algo muy problemático en concorso. Realmente damos la apertura, porque se han acercado todos los alumnos de los cursos de operador socioterapeuta en drogadicción, y que están prontos a recibirse y acompañante terapéutico. Así que hoy es como que damos, sin muchos bombos y platillos, damos el broche inicial de la apertura y vamos a dar conocimiento de todos los servicios que vamos a brindar. Bueno, nosotros como alumnos, principalmente, trabajamos siempre en grupos interdisciplinarios. Entonces, esto es un espacio de gran aprendizaje, donde entre todos tendremos un enseñaje, como decía Pichón Rivier, de trabajar con el otro y aprender entre todos, ir formando algo. Y bueno, las expectativas, obviamente nosotros por ahí nos ilusionamos, pero bueno, sabemos que con el día a día y con el trabajo iremos viendo las necesidades que se van planteando en el lugar y a medida de eso iremos allanando las cosas que vayan surgiendo. Pero bueno, estamos muy contentos de poder arrancar el día de hoy con esto. Bueno, la idea es justamente hacer una convocatoria que tiene que ver con las mamás para crear un espacio donde no solamente vamos a confluir y hablar de adicciones o de violencia de género o demás, sino que tiene que ver más con un encuentro de contención donde las mamás van a tener la posibilidad de trabajar en artesanías, en diversas cuestiones que por ahí le interesen y que ayude al encuentro, vamos a decir, con ediccias. Y después también un espacio con los chicos, esos chicos que no solamente van a encontrar un grupo terapéutico, sino que van a encontrar un espacio donde puedan intruirse, donde puedan estudiar, donde puedan hacer un oficio y donde puedan canalizar mediante un deporte también sus energías. ¿Y los trabajos se van a centralizar aquí en la parroquia Pompeya? Nosotros hacemos esto como una prueba piloto, tiene que ver con el curso de socioterapeuta que lo estamos haciendo, que estaba hablando recién el coordinador de la sede, yo soy lo que es el director de la sede en Entre Ríos, del Centro Psicosocial Argentino. Lo hacemos a esto con el asesoramiento de ellos y con toda la experiencia del Centro Psicosocial Argentino en lo que es comunidades terapéuticas en Buenos Aires y con todo ese bagaje de experiencia y con el asesoramiento lo vamos a volcar acá. Y tiene que ver con hacer una prueba piloto. Yo creo que es muy necesario en Concordia que tengamos lugares, sea SIC, sea centros comunitarios, pero donde confluyan las tres cosas. O sea, lo que es prevención, lo que es deporte y cultura, es crear espacios sanos para los chicos donde no vayan a jugar al fútbol y le estén vendiendo droga, donde quieran jugar al vole y no le estén vendiendo droga. Y si quieren aprender un oficio con este tema de proyecto de vida, puedan tener lugares sanos, donde los mayores, los adultos, realmente les mostremos que se puede reproducir modelos viables. Bueno, principalmente hemos pautado un encuentro los lunes a partir de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, porque es invierno, entonces por el frío nos vamos a ir temprano. A medida de que se vaya acercando la comunidad, vamos a ir extendiendo los horarios y los días, para que haya tiempo de espacio para todos.